Un sueño de niño se convirtió en la pesadilla de su familia que ahora lleva más de una semana pidiendo su búsqueda. Emiliano nació en Unión de San Antonio, un pulado en los límites de Jalisco con Guanajuato, y siendo apenas un niño soñaba con ser un marino. Ese anhelo se cumplió a sus 20 años, hace dos años. Y una vez en las filas de la marina, con orgullo compartía a su familia lo que vivía y aprendía, como esa frase de un marino no deja solo a otro marino. Pero todo cambió el 6 de marzo, cuando él y otros siete compañeros despegaron de un buque patrulla que estaba a unos 370 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Momentos después de iniciar el vuelo, el helicóptero tipo Panther en el que viajaban cayó al mar. Se intentó rescatar a los tripulantes, pero solo tres de ellos estaban con vida, tres más habían fallecido y dos de ellos fueron declarados como desaparecidos. Emiliano es uno de ellos. Al paso de las horas, la incertidumbre de su familia creció. No sabían si iba a volver Emiliano, porque saben que muy probablemente falleció, pero sobre todo quieren poder despedirse de él. Tampoco saben qué fue lo que causó el accidente. Han protestado en las instalaciones de la décima región naval, donde estaba escrito Emiliano, para exigir su búsqueda. Pues aunque oficialmente se informó que desconocían su paradero, ellos conocieron por otras fuentes que la institución sabe la ubicación del helicóptero debajo del mar. Además, acusaron que el helicóptero del siniestro solo tenía capacidad para seis personas y fue tripulado por ocho al momento de despegar. Por eso buscan que el responsable de autorizar ese despegue sea investigado y procesado. Sin embargo, no han tenido respuesta favorable hasta ahora. Y ahora, pobladores de Unión de San Antonio preparan protestas para pedir el regreso de Emiliano. Otros marinos lo dejaron solo. Y así fue como... Gracias. Gracias.